La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por estar aquí en esta cuarta emisión de este programa de La Historia No Contada, donde es la segunda parte del tratamiento que hemos dado sobre Antonio López de Santana, general, presidente de México once veces y por el cual se le ha tratado como traidor, como tirano. Y bueno, en el programa anterior expliqué las seis razones, según el Código Penal, de lo que es traición a la patria. Hoy voy a explicar las seis razones de las acusaciones. Seis acusaciones que en la historia se le han hecho a Santana y ustedes sacarán sus conclusiones. Yo leo la acusación, doy la explicación y así nos vamos. Y ustedes son sus mejores jueces. Si les pido, bueno, de alguna manera comenten. Ya en el link pues estará ahí el correo de enlace y otros correos de las páginas web que he hecho a largo de mi carrera de investigador en Historia, Historia de México y espero seguir teniendo comunicación con ustedes. Muy bien. El primer caso por el cual se sentencia a Santana o se acusa es el haber pactado y firmado la independencia de Texas. La respuesta es esta. Santana no pacta nunca la entrega de Texas. Pierde una batalla y es capturado y lo obligan a firmar una serie de documentos, menos el documento de la independencia de Texas. Aún estando preso, los norteamericanos lo humillan y bajo amenaza de muerte hace, se retire, pero firmando dentro de esa serie de documentos había ciertos tratados. Pero vamos, Texas se pierde en guerra. Es uno de los primeros territorios que se pierden en guerra y el que inicia todo este movimiento es un americano llamado Austin. Por eso la ciudad de Austin, Texas, es en honor a esta persona que promueve que Texas se independice de México. Y además porque sabían todo el poderío petrolero que tenía Texas. Segunda acusación o intervención en referencia versus Santana es que en 1846, Santana estando exiliado en La Habana, Cuba, pacta con los enviados de los Estados Unidos la derrota de México en la guerra. Ahora, estamos hablando de la guerra del 46 al 48, donde precisamente en el 47 aparece la gesta heroica de los niños héroes, la del general Anaya, la del coronel Santiago Xicotenca, en fin. La respuesta es, Santana engaña a los norteamericanos negociando astutamente y regresa a México y pelea en contra de ellos. O sea, les dice que sí, les da largas, hace, mueve todo para él poder regresar a México y pelea, toma las armas. Así que, era muy astuto Santana. Tercera, en contra. En consecuencia del pacto firmado en La Habana, Santana pierde a propósito todas las batallas de la guerra, una vez que llega como presidente. Santana le decía a su secretario Lombardini, me van a llamar, les hago falta. No saben por dónde dirigir a la nación. No saben por dónde es. Pues, creo que eso no es nuevo, si no tendríamos a varios Santanas y a varios Lombardinis que nos estuvieran asesorando, porque la nación no tiene, no se le ve por dónde. Pero, en fin, ese es un argumento mío. Cuando Santana llega a México, la guerra estaba perdida ya. Lo que los norteamericanos querían era California, Nuevo México, y ya los habían ocupado, poblado y también querían Sonora. Obviamente estamos hablando de la Alta California, pero para ellos querían California desde lo que era la Baja California hasta la Alta California. A nosotros, en la República, se nos queda Baja California Norte y Baja California Sur. Pero lo que es California, hay una película muy buena que se llama Camino de Sacramento, de los años 40, el estelar es Jorge Negrete. Vean cómo visten, vean las pistolas, las armas, los movimientos de guerrillas, precisamente en contra de todas estas situaciones norteamericanas, que ya se veía la independencia, la pelea de quedarse con territorios que no les correspondían, que eran territorios mexicanos. Los norteamericanos los querían. Esa película muy buena se la recomiendo, Camino de Sacramento. Bueno, dentro de estas ciudades que querían los estadounidenses, también estaba Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, y tenían bloqueados y ocupados todos los puertos de mar por tercera vez. O sea, sobre todo Tamaulipas, igual que Veracruz, varias veces heroica, por todos los bloqueos y todos los combates que han habido ahí. La cuarta es, vendió California y Nuevo México. No vendió nada. Estos territorios se perdieron en guerra y Santana hizo todo lo que pudo y todo lo que estuvo en sus manos. Cuando se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, él no los firma porque ya no está en el país. Quien sí los firma es Manuel de la Peña y Peña e hizo lo que pudo firmando algo que ya no tenía remedio. Así que, Santana, vamos, hay que leer un poquito más la historia. Amigos, amigas, yo creo nos vamos a una parte tres, por lo interesante que es esto, para que reflexionen estas cinco acusaciones. Vamos a la sexta y a la conclusión. Bueno, falta la quinta y sexta, que lo haremos precisamente en el siguiente programa. Les agradezco la finísima atención de estarme acompañando. Suscríbanse, denle like, para que esto siga adelante, este proyecto de la historia no contada. Gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente programa, que será la conclusión si Santana fue o no un traidor. Muchas gracias. Hasta pronto.